Y bueno, los incidentes viales, según las autoridades, la información que lanzan es que en esta época del año aumentan en un alto porcentaje. Lamentablemente hemos corroborado esos datos con las noticias que les hemos estado trasladando. Y bueno, la carretera o la ruta que conduce de Xela a Retaluleu fue el escenario de un accidente, Gadiel. Y precisamente fallece un pastor evangélico en este trayecto, pero para tener más información nos vamos a enlazar en estos momentos con el periodista Mario Tumil, quien ha estado cubriendo la información. Mario, muy buenos días. Gracias, Gadiel. Efectivamente queremos informarles de que un hecho de tránsito lamentable, el cual se dejó el saldo de una persona fallecida, la cual pues era un pastor evangélico. Queremos comentarles de que pues un grupo de personas se dirigía de Quetzaltenango hacia el área de Xuxitepeque. Ellos viajaban a bordo de un pick-up, pero al llegar al kilómetro 194 en jurisdicción de la finca Soledad, ruta que de Retaluleu comunica hacia Quetzaltenango, pues se desconocen las causas por las cuales este vehículo colisionó en la plataforma de dos trailers que también circulaban en esa jurisdicción, lo cual pues dio origen a que después del impacto de este pick-up, volcara aparatosamente, dejando dos personas heridas, las cuales pues fueron remitidas hacia la emergencia del Hospital Nacional de la Cabecera Departamental, y en el lugar pues falleció el pastor evangélico Raúl Ordóñez, de 60 años de edad. Ellos se dirigían de Quetzaltenango hacia el área de Xuxitepeque, ya que pues en el cantón barrio Sector Río Negro de Mazatenango, Xuxitepeque, que era donde ellos pues ya que habían participado en un encuentro religioso. Reiteramos, Raúl Ordóñez, de 60 años, es el fallecido, el cual pues murió a consecuencia de politraumatismo general, según informaron los cuerpos de socorro. Mientras tanto, a bordo de unidades de la Cruz Roja Guatemala, de Malteca, delegación del Palmar, fueron trasladados los heridos, los cuales pues estaban en estado de consideración, según se pudo establecer. Uno de ellos pues es Reina Jerez, de 29 años, esposa del fallecido. Ella pues se encuentra ya en manos de los médicos de turno del Hospital Nacional de esta cabecera departamental. Mientras tanto, el otro herido pues no pudo ser identificado debido a la gravedad de las heridas. Queremos comentarles de que en ese trayecto pues siempre han ocurrido hechos lamentables, ya que existen varias curvas y pendientes, lo cual pues las personas siempre han hecho el llamado a los conductores de frenar con motor cuando vienen descendiendo del occidente del país, ya que pues es una ruta muy peligrosa, escenario de accidentes fatales, y pues ahora ha cobrado la vida de este pastor evangélico. Esta es la información que tenemos que informarles nosotros a todos los amigos de TN23. Mario, buenos días. Entonces, para resumir, eran tres personas las que iban dentro de este vehículo tipo pick-up. La persona que lamentablemente fallece de 60 años, pastor evangélico, y luego pues que queda allí en este lugar del accidente, y luego dos personas más fueron trasladadas entonces al hospital. Sí, efectivamente eran cuatro personas. Una de ellas se logró salir ilesa de este hecho de tránsito, la cual pues no se pudo identificar, al parecer pues es el piloto de este vehículo. Bueno, las consecuencias entonces, aún no se conoce cuál es la causa exacta por la cual este pick-up cae allí. Sí, las autoridades pues están investigando, ya que pues al parecer el vehículo pick-up pues perdió el control, pero se desconocen las causas, lo cual dio origen a impactar con las plataformas de 12 trailers, de que escalaban dos trailers que también circulaban en ese instante en el sector antes mencionado, y pues esto provocó a que el vehículo pick-up volcara paradosamente en la ruta, en una pendiente que existe en ese lugar.